Los abogados que puedan contactarlo para poder realizar la defensa legal que se necesita en este caso y a la Policía Nacional exhortar, por favor, a que puedan realizar la labor de capturar a este sujeto que ya se tiene identificado. Gracias, señor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, caballero. A las 8.40 de la mañana tenemos para ustedes más información en vivo. Bueno, nos vamos a ir con nuestro compañero Luis Sánchez, que tiene el caso de esta anciana que ha sido tomada en algunas fotografías amarradas. Están denunciando a algunos familiares de que hay unos maltratos. Luis tiene la historia completa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Sí me encuentro pues yo aquí en este lugar, en Barrios Altos, para hablar sobre la historia de Chelita. Chelita es una anciana de 93 años que pues al parecer estaría siendo amarrada en una cama y además también siendo dopada y ella pues para aparentemente pues todo el día durmiendo porque le dan pastillas para dormir. Una situación que su nieta Priscila no está dispuesta a tolerar porque pues su abuelita tiene 93 años y no puede estar con ese medicamento diario, todo porque al parecer sus propias hijas, las propias hijas de Chelita, no quieren cuidar a su mamá. Yo me encuentro aquí con Priscila para que nos cuente este caso que es terrible lo que está sufriendo tu abuelita, Priscila. Así es, buenos días. Sí, mi abuela, bueno, no le tienen paciencia, por ello la llevan al psiquiatra con 93 años. El psiquiatra le detecta demencia senil, pero ella no es agresiva. La demencia senil es cuando una persona pues, este, olvida cosas o no recuerda que le dieron de comer o quizás piensa que le agarraron alguna cosa, ¿no? Pero mi abuela no es agresiva y la tienen amarrada en las noches para que no se caiga, ¿no? Y también la tienen sedada con clonazepam de 2 miligramos, que es una dosis demasiado fuerte para mi abuela que mide 1 metro 45 y que pesa a lo mucho 50 kilos. Es chiquita y mi abuela está todo el día pepeada, como se dice, drogada. Tú me dijiste que hablaste con su geriatra y le dijiste que le estaban dando la pastilla. ¿Y qué te dijo ese geriatra? Sí, el geriatra, el doctor Crispín, mi mamá la llevó al geriatra y él le dijo que era mucho, que le dieran la mitad. Aún así, la mitad de la media clonazepam es demasiado. Es porque tú la puedes ver en su condición, su rostro que está, que no puede pues ni abrir los ojitos, que no se pronuncia bien. Y ella es una mujer muy cuerda. Es una mujer que lo único problema que tiene es sordera, nada más, no escucha. Y por ello no le tienen paciencia porque pues ella demanda, ¿no? No pide algo y como no escucha, entonces tienen que acercársele a decirle las cosas. Entonces demandaba de repente demasiado tiempo, demasiada atención, pero no le tienen paciencia. Y yo quisiera pronunciarme, quisiera pedir por favor al Ministerio de la Mujer y a la Defensoría del Pueblo que vengan a chequear el caso de mi abuela, que estén al tanto de ella, de sus cuidados. Ella ahorita está con una de mis tías y mi tía, mi abuela siempre nos dice que ella la maltrata. Y bueno, dicho y hecho, ayer yo vine siete y media de la noche y ya estaba mi abuela dormida, pepeada, como se dice, y amarrada con las imágenes que yo vi. ¿Cómo te sentiste cuando viste a tu abuelita amarrada a la cama? La verdad que me sentí indignada, le reclamé a mi tía, mi tía se exalta. Lo único que saben decirme cuando yo hago un reclamo de mi abuela es cuídala tú, cuídala tú. Mi mamá, mi tía, mi otra tía, y tengo una tía más que no se hace cargo para nada, mi tía María Álvarez. Ellas no trabajan, ellas solamente se dedican a cuidar a la abuela diez días cada una porque una de las hijas no quiere hacerse cargo de nada. Y ellas lo único que saben decirme es de esa manera, entonces cuídala tú, entonces cuídala tú y ese es su escape. Yo quiero compañeros que vean, esta es la casa donde se encuentra la señora Chelita y quiero invitar a Priscila para ir a ver si de repente por ahí de repente nos puede atender la tía. Eso, Lucho. Y que ella también nos dé descargo y que nos diga qué es lo que está pasando. Vamos a tocar la puerta y vamos a ver si puede salir la señora para poder también conversar con ella. Priscila, mientras esperamos que nos abran la puerta, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo ya tienen esta situación donde han estado rotando con, digamos, las hijas para cuidar a tu abuelita? Ya poco más de un año que verdaderamente la están cuidando entre ellas porque mi abuela ha sido una mujer muy independiente, siempre le ha gustado visitar a su familia, salir para aquí, para acá, pero a raíz de que ya está... Una mujer muy activa. Muy activa, así es. Pero a raíz de que está pues más viejita, ya son 90 años, 91 años que cumplió ya, pues ya necesita cuidados y la verdad que es falta de paciencia, de verdad, de parte de mis tías. ¿Hace cuánto le detectaron lo de la hermencia sin ahí? Bueno, eso habrá sido hace menos de un año, menos de un año que le han detectado eso. Pero ¿por qué asunto? Porque ella pues dice que a veces no le han dado de comer, ¿no? Quejas como esas, ¿no? O que le agarran sus cosas, que es normal en una persona de edad avanzada. Ok, bueno, compañeros, todavía no nos abren la puerta. Lucho, pero... ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Mónica. A ver si la señora puede tocar. ¿Vamos a tocarlo con Priscila? Sí, Lucho, y el tema del geriatra, el especialista, ¿qué dijo, no? Porque el tema de la demencia senil sí es cierto, además que a veces se ponen agresivos, a veces se tratan de autolesionar ellos también. Pero ¿qué recomendaciones dio la geriatra? Porque me preocupa también el tema de las pastillas que le dan. ¿La medicación es la adecuada, la que indicó el especialista? Exacto, Cintia, ojo que esta es, digamos, la etapa inicial, ¿no? La demencia senil. ¿Qué es lo que dijo el psiquiatra? Ahora me preguntan en estudios sobre el tema de tu abuelita. ¿La medicación? Sí, anteriormente le habían dado otro tipo de medicamento, Ketiopina, ¿no? Y Alprasolam de 0,5, pero ahora último, mi tía, la mayor, Keti, ella la lleva a un psiquiatra particular que supuestamente mensualmente la está llevando y le está dando esta dosis exagerada de clonazepam de 2 miligramos. Ok, o sea, tiene su geriatra que está acá en el hospital 2 de mayo. Pero es el que indicó eso. Y aparte, un psiquiatra particular. A la que le ha llevado mi tía, así es. Y él es el que le ha recetado esa pastilla de 2 miligramos, pero pues no es necesario que el doctor te recete eso si tú puedes verle la condición en el rostro, en su manera de expresarse a la abuela que está... A mi mamá la recibió en Año Nuevo, pues, entumecida. La abuela no podía ni moverse ni caminar por el grado de droga que tiene en el cuerpo. Por eso es que yo estoy denunciando este caso. Claro, Cintia, hay que tener en claro esto. La señora Chelita tenía su geriatra, que es de acá del hospital 2 de mayo, que he dicho, se le pasa de acá a dos cuadras nomás, de acá de la casa, ¿no? Entonces, ella sí tiene su geriatra. Su geriatra obviamente no le había recetado el clonazepam. Le habían recetado otros medicamentos, pero una de las hijas la llevó a otro, a un médico particular, a un psiquiatra que le recetó este medicamento. O sea, hay una especie de contradicción porque obviamente, pues, el geriatra ha dicho de que ese medicamento es muy fuerte para la señora. Y es la preocupación, pues, de su nieta, ¿no? Porque imagínate que encuentras a tu abuelita en Año Nuevo entumecida, que no se pueda ni mover, creo que a cualquiera, pues, le chocaría. Y amarrada, ¿no? No, entonces, bueno, ahí está la fotografía. Aparte, mi abuelita, pues, este... No, no es dable, la verdad, la condición en que está pasando sus últimos años. Eso es lo que a mí más me duele, verdaderamente, porque mi abuela ya tiene 94 años y la muerte está pronta a llegar. Entonces, lo mínimo, de verdad, es que le den calidad de vida a mi abuela. Creo que no van a abrir la puerta, ¿verdad? ¿Tu tía, cómo se llama tu tía? Mónica Riera. Señora Mónica, si usted nos está viendo ahorita en vivo, nosotros estamos, pues, aquí en la puerta. Si usted desea, puede salir para conversar con nosotros y nos cuente también cómo se encuentra su mamita, porque, bueno, acá está su nieta, la nieta de Chelita, su sobrina, que está muy preocupada por el estado de Chelita. Y, bueno, ella también quiere hacer un llamado, ¿verdad?, a las autoridades, al Ministerio de la Mujer. Así es. Sí, hago un llamado público al Ministerio de la Mujer y a la Defensoría del Pueblo para que tomen cartas en este asunto porque mi abuela también ha acusado a esta tía que tengo acá de maltrato. Mis otras tías dicen que es por la demencia senil, pero mentira, porque a la abuela se le han visto los golpes, se ha caído de cabeza, ha tenido que llegar al hospital con una rotura de cabeza por el mal cuidado, de verdad, por la impaciencia de las hijas. Ok, eso es lo que está viviendo, pues, el drama de la señora Chelita y de su nieta, que está muy sentida, está muy dolida, y, pues, quiere que, pues, las autoridades también intervengan porque ya no sabe qué hacer. Si sus propias hijas no pueden cuidar de esta abuelita, entonces, ¿quién? Te pedimos que permanezcas en el lugar, Luis, por favor. Esperemos que puedan abrirte la puerta. Hay que tratar de insistir para conocer esta otra versión. Y a propósito de todo esto que nos preocupa, vamos a hacer una entrevista aquí en Estudios. Tenemos a la doctora Jennifer Fernández, que es médico geriatra. Para tratar este tema, hemos visto lo que ha pasado con la señora que la tenemos amarrada, doctora, y que están aquejando de que sería maltrato. ¿Hasta qué punto? Porque también la otra parte, o siempre se indica, que a veces los ancianitos pueden autoflagelarse, hacerse daño, quitarse una sonda, y es por eso que en algunos casos extremos también no queda otra que proceder de esta manera. Cuéntelo usted mejor, por favor. Bienvenida. Pero mirando la imagen, doctora, porque a mí sí me impresiona, me impacta ver una anciana amarrada de esa manera, ¿no? Creo que a nosotros no se podría permitir tener un familiar. Miren cómo la han amarrado de los tobillos, de las muñecas, está echadita, pero qué desesperación también. Bien, sabemos de los casos de demencia senil que sí llegan a autolesionarse, se ponen violentos, pero ¿qué hacer? A ver, sí, yo creo que vamos a ir por parte. Sí, mejor. Definitivamente a cualquier persona, bueno, soy geriatra, soy Jenny Fernández, va a impactar ese tipo de imágenes. Y que este tipo de imagen que nos denota un claro maltrato. Porque el maltrato nunca es justificado, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos de maltrato, psicológico, físico, ¿no? Este, económico, social, psicológico. La razón siempre, siempre cuando ocurre esto acá hay que buscar el porqué. Probablemente tenga una demencia, no existe la demencia senil. Ya, no. Es una demencia degenerativa que puede ser, tiene diferentes nombres, pero no como, o sea, el hecho de ser viejo no significa que tengas demencia. Ya. Ya, eso en principio. Y sí es importante saber que en todo momento uno puede hacer prevención y tratamiento. ¿Qué puede ocurrir? Uno puede conjeturar muchas cosas. Pero definitivamente acá hay una falta de apoyo de la familia, de toda la familia, porque los hijos obviamente tienen la responsabilidad primera. Los nietos y el Estado, obviamente. Entonces, a esta paciente, pues sí, podría ser que tenga un cuadro demencial, pero siempre hay que ver, ¿es demencia realmente o es un proceso que tal vez puede hacer en sí, de cierta forma, tenga algo de reversibilidad? Hay patologías, hay enfermedades que pueden exacerbar un estado de confusión, de agresión. Entonces, si uno lo controla, podría ser, ¿qué cosa? Por ejemplo, el estreñimiento. Es un paciente que no puede expresarse, está estreñido, se pone, se agita, se irrita, se pone tal vez hasta agresivo o se duerme. Un proceso de infecciones binarias, cualquier cosa en realidad. ¿Y cómo actuar como familiar? Porque definitivamente, ya, lo que manifiesta en el otro lado, lo que han contado es que la ancianita se estaría, tiene demencia, estaría presentando, ¿no?, de autolesionarse. ¿Qué hacer como familiar? Lo primero es una evaluación médica. En la evaluación médica, que se hace una evaluación médica geriátrica que es exhaustiva, uno investiga cómo es el paciente en su situación basal y qué es lo que está pasando, qué cosas yo puedo hacer o qué tratamiento puedo dar que pueda revertir el estado en el cual encuentro el paciente. ¿Cómo puedo apoyar a la familia? Porque la familia también se estresa. Claro. Porque tener a un paciente día y noche gritando, entonces, lamentablemente, cuando no hay una adecuada orientación, ocurre esto. Esto de acá es terrible lo que ha pasado. Claro, es una imagen impactante. Entonces, se tiene que apoyar a la familia, tiene que haber, por ejemplo, si tenemos un cuidador, que es un cuidador de todos los días, 24 horas del día, por 7 días, va a acabar más enfermo que el propio paciente. El cuidador. Entonces, hay que... Hay que...